El saxofón o saxófono es un instrumento de gran variedad y alcance musical. Muchos consideran que produce un sonido muy sensual. Al escucharlo, el compositor Giacchino Rossini comentó que este es el sonido más bello que jamás había escuchado. Fue inventado por Adolfo Sax, quien inició su desarrollo desde 1830 y lo patentó en 1945. En esa época, como todo instrumento nuevo, le fue difícil introducirlo entre el gusto de los compositores y los músicos. Él tenía su nuevo instrumento y pasó muchas dificultades en tratar de introducir el instrumento al mundo. Él murió pobre, 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 con muchos problemas. Pero después de su muerte, el instrumento se volvió muy, muy popular. El saxofón hizo su debut en la música militar y de banda de guerra, algo muy común a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. En ese entonces, la música militar era muy popular, ¿verdad? Pero lo que es muy interesante es que los compositores como Debussy, los compositores de música clásica, adoptaron al saxofón y compusieron música para ese instrumento. El saxofón ha tenido una gran variedad de tamaños. En general, desde su construcción ha sido muy variado, desde el tipo de música que toca hasta el tamaño y la gran variedad de sonidos que puede expresar. Pero donde realmente se ha ganado el corazón de todo el mundo es en el jazz. Pero fue cuando el saxofón vino a las Américas que realmente tuvo un impacto muy fuerte, ¿verdad? Porque ya se estaba desarrollando la música jazz sin el saxofón, ¿verdad? Había la tradición de jazz ya en los Estados Unidos y aquí en las Américas. Y vino el saxofón y después de algunos años, pues se conocieron, ¿verdad? El saxofón con la música jazz. El sax está fabricado de brass, una aleación de cobre y zinc. Dependiendo del porcentaje de cada metal, el sonido va variando. Adolfo Sax desarrolló 14 diferentes tipos de saxofones, variando de tamaño y entregando un sonido distinto. Mientras más grande el sonido es más grave y mientras más chico es más agudo. En esta exhibición encontramos uno de los saxofones más grandes que se han fabricado. Este se realizó en 1999. Además de ser uno de los más grandes, es un saxofón que entrega uno de los sonidos más bajos que existen. Y lo que es lindo de este instrumento es que yo digo que cada persona tiene su voz musical. Entonces con tantos tipos de, tantos tamaños de saxofón, cada músico puede expresarse como quiera. Este instrumento es ahora uno de los más importantes en la familia de los vientos. El jazz y la música popular no podrían existir sin él. Parque California, Alejandro Cevich. El jazz y la música popular no podrían existir sin él. El jazz y la música popular no podrían existir sin él.